¿Cuándo bailaba el J.A. y el gobo? ¿Cuántos años? Bueno, hablando de baile, ellos siguen insistiendo en ser la pareja de baile de nuestro show. Aquí están Sergito y Sergita. Guaguancó clásico, clásico. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? A ver. Dígame. ¿Cómo les ha ido? Nos ha ido súper bien. Qué bueno, me alegro. Ahora mismo acabamos de llegar del recién festival de la salsa invernal. Ah, un festival de invierno. Sí. Festival de invierno. Sí, se llama Novedades de la Antártida. Acabamos ahí. ¿No sabía nada que en la Antártida se bailaba salsa allá? ¿Quién baila allí? Escucha. Esa gente da tremenda cintura. ¿En serio? No, no, no. ¿Quiénes? Los pingüinos. ¿Quiénes? Los pingüinos. Yo nunca he visto a un pingüino bailando salsa, perdónenme, pero eso es muy complicado, muy difícil. A ver, ¿cuántas parejas concursaron? A ver. 55. 55. 55 parejas de pingüinos y nosotros. Y nosotros. ¿Y ustedes? Ya. Pero yo no sabía que un pingüino bailaba salsa. Claro, es un salgo de las sombras. Todo el tiempo esa gente da tremenda cintura. ¿En serio? Nosotros estuvimos ahí en la competencia. Ajá. A Jaqueline fue el desastre. Acabamos, acabamos. No, no, no. ¿Dónde bailaron? ¿Encima de qué? ¿En el hielo? No, en el hielo. Lo que pasa es que ellos tenían la ventaja, porque acuérdense que es el frío. Los pingüinos tienen como una capa de grasa. Claro, sí. Y nosotros pasamos un poquito de trabajo ahí, pero fue emocionante, emocionante. ¿El público qué tal? El público. No, imagínate que el público. Habían dos esquimales que estaban llorando. Los pingüinos que estaban aplaudiendo y Cinti y Carmita que estaban a moco tendido. ¿Quiénes son Cinti y Carmita? Una pareja de foca gay que había ahí. Sí, porque eso ya lo aceptaron allá en la Antártida también. Ya, qué bien. Bueno, yo sé, yo sé. El hielo tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué? Por ejemplo, a Cejita mismo, un oso la intentó atacar. No te puedo creer. ¿Un oso polar? No, uno blanco. Ah, ese también. Sí, mi hijo, el oso polar. El oso polar es blanco. Es blanco, claro. El que estaba bailando y la confundió con una... ¿Cómo sabés tú? ¿Una coca? No, con una tilapia fue. Una tilapia arriba, imagínate. Una tilapia arriba o un magalado. Me traje chicles, por eso. Miren, yo sé que ustedes están optando por la plaza, pero también tengo otra pareja que hace mucho tiempo está optando por esa plaza. Sí, ese es el negrito y la flaca es la otra, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Pero bueno, tampoco sin ofender, ¿no? Aquí están Guasa y Carburo. Venga para acá, por favor. Mira aquí. AQUÍ ESTÁN GUASA Y CAMBUROS, VIENEN VESTIDOS. ¿QUÉ PASÓ? ¡QUÉ LEMENDO! ¿POR QUÉ? AQUÍ ESTÁN GUASA Y CAMBUROS. ¿QUÉ PASÓ? ¡QUÉ LEMENDO! ¿POR QUÉ? AQUÍ ESTÁN GUASA Y CAMBUROS. ¡No es él! ¡Ah, pero es que lo veo entero y yo pensé que era una sombra de ella! ¡Lo que es antiestético y no pega nada con pingüinos es el suéter que usted trae en la cintura! Tiene que quitarse, no en serio, porque ese suéter no tiene nada que ver. Vamos a hacer una competencia y la producción va a determinar cuál es la pareja que se va a quedar ya definitivamente hoy en nuestro programa. ¿OK? ¡Así que, música maestro, venga! ¡Sí rigor! ¡Venga! ¡Aquí! No, 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 no. Para que saca, para que saca, para que saca. Ven acá maestro, pingüino. Ven. Ok. Ven conmigo.